Génesis, capítulo 48, 49 y 50 Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam a Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio a Israel los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, No pensaba yo ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces, José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel, extendiendo su mano derecha, le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a Drede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, No así, padre mío, porque éste es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, En ti bendecirá Israel diciendo, Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Capítulo 49 Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junten su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo desperpará? no será quitado al centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Sabulón, en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombre para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jine. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército, lo acometerá más él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Nestalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama, fructífera es José. Rama, fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extiende sobre el muro. le causaron amargura, le azaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor la roca de Israel. Por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el Eteo. En la cueva está en el campo de Magpela al oriente de Manre en la tierra de Canaam la cual compró Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y la cueva que está en él fue de los hijos de Jed y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Capítulo 50 Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y a los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron cuarenta días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios setenta días y pasados los días de luto habló José a los de la casa de Faraón diciendo si he hallado ahora gracia en vuestros ojos os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo mi padre me hizo jurar diciendo he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán allí me sepultarás ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré y Faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de Atap que está al otro lado del Jordán y endecharon allí con grande y muy triste lamentación y José hizo a su padre duelo por siete días y viendo los moradores de la tierra los cananeos el llanto en la era de Atat dijeron llanto grande es este de los egipcios por eso fue llamado su nombre Abel Misraim que está al otro lado del Jordán hicieron pues sus hijos con él según les había mandado pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efron el Eteo al oriente de Manre y volvió José a Egipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado viendo a los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaban vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron venos aquí por siervos tuyos y le respondió José no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón y habló José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José 110 años y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación también los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José y dijo José a sus hermanos yo voy a morir mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham a Isaac y a Jacob e hizo curar José a los hijos de Israel diciendo ciertamente os visitará y os haréis llevar de aquí mis huesos y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto y chau a la edad